Boston Dynamics apuesta por las ruedas en su nuevo robot y te lo contamos en este express La tremendamente conocida empresa de robótica Boston Dynamics presentó su última creación que muy probablemente nos va a dejar con pesadillas De los robots que caminan para probar trajes militares a los que sirven como una verdadera mula de carga robótica recientemente en un evento privado para inversores se filtró como pueden ver en las imágenes su último trabajo que responde al nombre de Handle Mark Rivert fundador de Boston Dynamics fue quien presentó este robot que a diferencia de otros utiliza ruedas manteniéndose de pie sobre ellas y pudiendo avanzar rápidamente con destreza y demostrando incluso su capacidad de saltar Ventajas bastante notorias frente a otros robots como Atlas o el ruidoso Big Dog Según Rivert este robot induce a la pesadilla y claro con tan solo verlo como se extiende se pone de pie gira sobre sí mismo salta en carrera e incluso tiene la capacidad de recoger objetos pesados ¿Cómo no vamos a tener pesadillas? ¿Quieres leer más noticias de tecnología e innovación? Siempre hay publicadas en omageek.net ¡Chau! 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 ¡Chau!